A esta hora, GS Noticias, Actualidad Informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el Departamento de Córdoba en las últimas horas. Juernes 11, junio 2015, originando desde los estudios de Montería Radio 38 grados y en simultánea por la potentísima Radio Pancenú, Máster Central, el Marqués de la Consola, Luis Miranda Márquez y Robin Ramos, la compañía periodística de Humberto Negrete Peña, Barney Berrocal, aquí en la presentación y dirección de las noticias, quienes habla Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, Actualidad Informativa. Escúchenos en Radio Pancenú, con Gustavo Santiago. A detenernos los minutos que sean necesarios para decirle a todos los oyentes las mentiras del gobierno, especialmente sobre el tema Electricaribe y la forma como le ofrecen a la compañía española dividendos disfrazados para, amparados en una supuesta reinversión, pretendan realizar en la costa caribe colombiana y darnos por la cabeza vía factura. Lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional salió a defender el alza en las tarifas y el ministro salió en todos los medios nacionales que desconocen la verdadera realidad del departamento de Córdoba y de la costa caribe colombiana que era mentira, que se estuviesen realizando algún tipo de alza, que eso no era como lo estaban señalando los costeños, que iba a ser del 90 y pico por ciento. Es más, lo que va a aumentar es el 1 por ciento. Según el comunicado de Mis Minas, dice, bajo el nuevo marco de comercialización expedido en enero, las distintas empresas prestadoras del servicio deben solicitar aprobación de nuevos cargos para la costa caribe. Los nuevos cargos entraron en vigencia en el mes de abril. Le respondo, no necesariamente Electricaribe es la única distribuidora comercializadora que ha solicitado cargos, oyero. Hay comercializadoras que llevan en cola hace más de dos años y éstas se las sacaron en dos meses. Una clara tendencia a favorecerla. Dice el ministro, en la costa caribe se reversó la decisión del mercado de usuarios, acabando con una anomalía donde los barrios de escasos recursos tenían tarifas superiores a los de los barrios de mayores recursos. Falso. A la fecha, energía social sigue existiendo, prestando servicio y si usuarios de sus normales tendrán la misma tarifa de los del mercado de Electricaribe, no tiene sentido la existencia de energía social. Dice el ministro, los usuarios con menor capacidad de pago recibieron una reducción en el costo de la prestación del servicio de los usuarios de los estratos 1 y 2, prácticamente no tuvieron aumento y los estratos 3, 4, 5 y 6 sí tuvieron un incremento. Falso. Señor ministro, Tomás González, del Ministerio de Minas, todos los estratos, incluyendo del 1, el 1 le subió. Y si no, busquen las facturas. Yo no me lo estoy inventando. Usted, amigo oyente, busque la factura del mes de mayo, las que le tocó pagar a finales de mayo o principios de esta. Búsquenla. Y busquen las que le facturaron en el mes de abril y empiecen a notar la diferencia. Fácil y sencillo. No tengo ni por qué pontificar. Revisen. Ustedes mismos, mis queridos oyentes. Lo recibo. Dice el ministro. De acuerdo con lo anterior, el aumento promedio en las tarifas de energía para los más de 2 millones de usuarios de la costa fue del 1,1%. Apenas el 1%. Incluyendo usuarios no residenciales. Falso. Muestra la tabla que los componentes tarifarios desde enero más el aumento fue del 13%. Revisenlo. Revisen el denominado CU que les aparece ahí en la... en el recibo. En el amarillito, el del dolor de cabeza. Revisenlo. Dice el ministro. Todos estos recursos serán destinados, óigase bien, a financiar los planes de inversión para mejorar la calidad de prestación del servicio en la región Caribe. Ahí me quiero detener. Oigan bien. todos los recursos destinados, todos los recursos, los que nos van a clavar vía tarifa, que ya nos están dando por la cabeza con el alza en la tarifa, serán destinados a financiar los planes de inversión para mejorar la calidad de prestación del servicio en la región Caribe. Falso. Y se los voy a sustentar. Los recursos por mayor cargo de consumo no obligan a las empresas de servicios públicos a invertir en calidad del servicio. Sable que les estipula la ley a Electric Caribe y a todas las comercializadoras que todo lo que se haga en aumento a través del cargo de consumo de comercialización son para remanentes de las empresas comercializadoras para tenerlos para eventuales efectos naturales o desastres que se puedan presentar. Por ejemplo, cuando se presentó el caso de Ciénaga de Oro que se cayeron la gran cantidad de postes. Por ejemplo, el caso de Sagún y vayan a ver si les compusieron ese tema allá en ese municipio y luego el del Vendaval. Esta información se referencia y la ratifica la congresista Sara Piedraíta León quien al responderle al ministro sobre este caso específico preciso. sencillo Gustavo porque el alza de la tarifa se da básicamente por un aumento en el cargo de comercialización y estos recursos como se refiere a comercialización solo pueden ser utilizados para mejorar este aspecto del servicio. Quiere decir que en un caso eventual estos recursos pueden usarse para aumentar el número de personas que atienden digamos una situación de daño en una red como la que se vivió en esto. Entonces señor ministro Tomás González no le venga a meter el dedo en la boca a la gente porque hay poquitos pero que leemos y que medio entendemos de esta situación y esta es la simple lógica. esas son las mentiras del gobierno para tratar de justificar absolutamente toda el alza que se genera alrededor de ese tema y miren lo mentiroso que es el gobierno dice el ministro de Minas y Energía que con toda esta situación ya vendrán una serie de inversiones que se vienen para a corto y largo plazo para la costa caribe colombiana con lo que van a percibir la electrificadora del caribe en este caso electricaribe mentira decía que cada 5 17 años debían hacerle el aumento mis minas están mintiéndole saben cuánto va a recibir la empresa electricaribe anualmente por este aumentico ese que dice el ministro que es del 1.1% y que en la realidad es hasta del 15% y el 16% 400 mil millones de pesos y pueden ser más eso es justo es más sale a defender los de los estratos cero yo me imagino que deben ser los subnormales y los marginales también van con un alza como lo ratifica la congresista Sara Piedreita en diálogo con este servicio aquí hay que hablar con la verdad lo cierto es que este incremento hoy el único beneficio es a la empresa electricaribe y estamos hablando de que anualmente están a percibir unos ingresos por 400 mil millones de pesos adicionales a los que hoy reciben por cuenta del alza en este cargo de comercialización lo otro importante de puntualizar el ministro ha dicho que esto no lo van a sentir los barrios subnormales y de hecho a ellos les va a beneficiar la decisión porque mientras que los estratos altos va a subir a ellos les va a bajar eso es a lo que se refiere cuando dice que los estratos estratos cero y los que no son estratos uno y dos se refiere a los sectores subnormales pero te cuento que lo que hemos revisado incluso en estos sectores donde impera la subnormalidad también ha habido un incremento en la tarifa entonces nosotros no entendemos quienes son los que se están beneficiando quienes son los usuarios que se están beneficiando los únicos usuarios que se benefician no son ninguno la empresa electric caribe la empresa española mis queridos y amigos oyentes esto es con argumento y les repito sabroso hablar desde la ciudad de bogotá con explicaciones técnicas a los medios nacionales que desconocen la verdadera realidad en tierra del departamento de cordia de la costa caribe colombiana y claro que deben desconocerla ellos no viven aquí cuando hablen de bogotá habrá que respetarle lo que pontifiquen porque ellos viven allá los que sabemos de esta vaina somos nosotros los que vivimos aquí que cada día nos dan golpes y golpes pero que deje el ministro de estar mintiéndole a los costeños y vuelvo y les repito las evidencias no es lo que yo diga revisen sus facturas de energía que no me van a salir a decir ahora no que es que tuvieron un consumo exagerado mentira revisen kilovato consumido en la misma tarifitas amarilla en el mismo recibo amarillo ese revísenlo y compárenlo con el mes de abril se van a dar cuenta del aumento busquen el CEU el impuesto de comercialización el de consumo de comercialización para que se den cuenta ustedes pero lo que si no dice el gobierno que nos quiere catalogar de malas pagas a los costeños y pagar unos pocos porque es verdad hay unos pocos que no pagan entonces nos tenemos que llevar el guante todos para tratar de justificar un alza a la empresa española que dice estar pobre pero aparece en el ranking de las más sólidas financieramente en Colombia vaina que uno no entiende lo que si no dice es cuanto nos robó la confesa empresa delincuencial eso tengo que decirlo con todo el argumento la confesa empresa delincuencial y no lo digo de una forma despectiva lo digo por la confesión que hizo aquí en este servicio informativo el señor Eder Vuelvas el coordinador gerente como se quiere denominar de la empresa eléctrica Caribe para Córdoba y Sucre cuando aceptó que le estaban cobrando de más a los señores de la ciudad de Montería y del departamento de Córdoba por la denominada viviendas gratis eso se llama confesión y le pregunté cuando van a devolver la plata no nosotros no nos queremos quedar con nada si hay que devolver lo devolvemos y porque no lo han devuelto confesa empresa criminal delincuencial es eso eso es una delincuencia o es que robarle a la gente es un acto de altruismo lo que hace la empresa española o es que eléctrica Caribe tiene licencia para robarse a la gente especialmente los costeños pareciera que sí mano porque ni la superintendencia ni el gobierno ahí se olvidó el ministro de esa situación pero para decir que los costeños son mala paga como dijo la superintendente de servicios públicos para justificar y desacreditar a los alcaldes de Bolívar cuando salieron a encadenarse ahí sí pero tampoco dicen que eléctrica Caribe les debe más de 20 mil millones de pesos a las empresas de concesiones de alumbrado público como lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público William Arabia Valderrama que denunció desde Cartagena que eléctrica Caribe a deuda entre 15 y 20 mil millones de pesos a las concesiones de alumbrado público a la costa producto del recaudo del impuesto eso sí no lo dice Tomás González para el ego a la vaina que en la costa no tragamos entero y no tragan entero porque el golpe lo está recibiendo plenamente en la tarifa por mucho show mediático que quieras hacer vamos a hacer el plan de medios vamos a hacerle a los medios a desmentir que esa es mentira que le vamos a dar a la gente por la cabeza ahí están reciben miren lo recibo para que se den cuenta ustedes ese es un negocio sabroso y vuelvo y repito de una confesa empresa que hizo un acto ilegal y que no le devolvió la plata que se ha cogido que le cobró de más a los costeños porque le alzamos las tarifas porque no salen ellos a devolver lo que cobraron de más donde están las sanciones de la superintendencia que ahora sí tiene dientes oyeron tiene que sancionarla por el acto delincuencial y hacerla devolver el dinero o es que me van a decir que fue un error de procedimiento y administrativo para maquillar lo que le pasó al electricaribe con la costa esperen hasta eso y mucho más oyeron porque el gobierno es capaz de salir a taparle eso mire que de eso no han vuelto a hablar absolutamente nada pareciera ser algo calculado se armó el escándalo porque robaron o le cobraron más a la gente en la costa caribe colombiana todavía le siguen andando por la cabeza vamos a tirar ahora una bola de nieve aquí aumentando las tarifas y armamos la polémica por el otro lado para que se olviden los otros mira donde está el billete yo escuché a José García el españolete desde la ciudad de Barranquilla diciendo vamos a devolver la plata hoy mismo hacemos el balance y enseguida vamos a devolver el billete pregunten si lo devolvió pregunten desde cuándo lo está cobrando ahí el gobierno no dice nada se llama inequidad sinvergüenzura masoquismo y patrocinador de una empresa confesa que comete actos ilegales y delincuenciales me van a preguntar mira te van a demandar porque estás diciendo que son unos delincuentes perdón cuando usted le roba algo a alguien sabiendo que no es suyo ¿cómo se llama eso? mierda robo hurto ¿cómo le van a decir ellos? un hurto no intencional un error de procedimiento si yo lo miro de la terminología costeña esa vaina es un tumbe y de frente mar por eso es que me atrevo a decir que es una empresa confesa delincuencial que lo confesó aquí en estos micrófonos el gerente eléctrico Caribe Eder Vuelva quien desde ese momento desapareció de la faz de estos micrófonos mas nunca volvió a contestar claro porque es que estoy preguntándole cuando vas a devolver el billete que tú mismo dijiste aquí que no se querían quedar con nada que no fuera de ellos pero si saben cobrárselo y guardárselo en el bolsillo para despachar esos capitales a la comunidad europea donde tienen la concentración del cerebro de Unión Fenosa empresa confesa delincuencial en Córdoba pausa ya regresamos con más información en GS Noticias amiga acomódate otra vez pero que te salga la manilla en la foto si estás al día en el servicio de gas natural utiliza ya tu crédito aprobado reclama la manilla brilla y concursa subiendo a tus redes sociales una foto con tu familia amigos y los más necesitados etiqueta de masa brilla en la foto dale me gusta y síganos en nuestras páginas de Facebook y Twitter todos los viernes anunciaremos a los ganadores en www.surtigas.com.co no olvides ponerte tu manilla durante todo el mes para mayor información llama al 164 vigilados superservicios noche de elección y coronación del reinado del río Sinú sábado 13 de junio en el estadio Eugenio Valdés a partir de las 8 de la noche con la presentación de Johnny Hoyos Sergio Vargas de Yo Me Llamo y el grupo Cabras boletas el mismo día en la taquilla a partir de las 7 de la noche y en las oficinas de las fiestas del río Sinú ubicadas en la calle 27 con carrera sexta a partir de las 10 de la mañana invita Alcaldía de Montería Progreso para Todos Caminar Compartir Jugar Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A. Empresa de servicio de alumbrado público Llámanos 785-0038 Estamos en Montería Cereté y Caucasia ELEC S.A. Ilumina tu ciudad En las fiestas del río 2015 Disfruta del festival gastronómico en la Ronda del Sinú a la altura de la calle 24 Disfruta de los mejores platos de la comida típica sinuana Te esperamos este domingo 14 de junio a partir de las 9 de la mañana Invita Alcaldía de Montería Progreso para Todos y Club Rotario Proactiva Somos bienestar y caridades Proactiva Aguas de Montería Ahora son las 6 de la mañana 19 minutos Oído A consideración del Consejo de Montería fue dejado el proyecto mediante el cual el gobierno de la capital de Córdoba propone el plan maestro de estacionamiento en la ciudad y el establecimiento de tarifas La iniciativa pretende generar espacios oficiales de estacionamiento en vías y fuera de ellas en el centro y norte de la ciudad Según el secretario de Tránsito de Montería Héctor Cordero el plan maestro de estacionamiento contempla tres zonas la denominada microcentro que será regulada macrocentro que será controlada zonas azules habilitadas para estacionar y luego proyectan cobrar ¿Cómo se definió el estudio de tarifas? Las tarifas se establecieron para el tema de los parqueaderos de acuerdo a su tipología es decir de acuerdo a las comodidades de los parqueaderos es decir si tienen seguridad normas de sanidad plan salidas de emergencia dependiendo de la comodidad y seguridad para el usuario estarán las diferencias tarifarias explica el propio funcionario Bueno mira hay tres condiciones que se tuvieron en cuenta básicamente uno tiene que ver con las condiciones de los parqueaderos uno de los parqueaderos que hoy llamamos mal llamamos parqueaderos no tiene unas condiciones adecuadas para poder cobrar un servicio que están prestando es decir en algunos casos no tienen techos no tienen los pisos no son adecuados son afirmados ni siquiera son pisos cementados por llamarlo así no tienen extintores no tienen unos servicios como baños que necesitan de pronto los usuarios y todo eso se está mirando y eso te da una tipología una condición de parqueaderos entonces el que cumple con todos esos requisitos lo podemos determinar con un parqueadero te coloco el ejemplo tipo A tipo B tipo C y de acuerdo a esas características va a tener una tarifa específica entonces ¿a qué conlleva esto? a que los parqueaderos empiecen a prestar los servicios de calidad al ciudadano y obviamente con eso de esa forma poder cobrar una tarifa adecuada al ciudadano otro de los de las situaciones que se presentaban eran las fracciones de tiempo que eran cobradas en la ciudad una hora y un minuto se cobraban como dos horas y lo que planteamos en este acuerdo es que la primera hora sea cobrada en forma plena es decir para algunos casos colocamos el ejemplo actual dos mil pesos pero la segunda hora sea cobrada por fracciones fracciones de quince minutos una hora quince minutos se tiene que cobrar dos mil quinientos pesos y no cuatro mil como lo hacen ahora una hora y media son en la segunda fracción estaríamos hablando de tres mil pesos y así sucesivamente o sea a partir de la segunda hora la estamos colocando en fracción de 500 pesos para los casos de los parqueaderos que puedan cobrar hasta dos mil pesos entonces el balón está en manos del consejo de la ciudad de Montería que le toca realizar los correspondientes debates hacer los ajustes y entonces establecer ya en definitiva las tarifas y cómo va a funcionar es una intención hasta interesante cobrar la primera hora pleno algunos creo que cobran son dos mil dos mil quinientos pesos la segunda hora se cobra por fracción de cada quince minutos es decir dos horas quince minutos dos horas treinta y no porque hay gente que no después de dos horas cinco minutos de una hora cinco minutos te cobran la otra hora y a partir de la segunda hora de parqueo que se te facture por segundos esa es la intención del gobierno municipal en el mismo proyecto fue ingresado óigase bien un proyecto que contempla desde este momento en el momento en que se ha aprobado por el consejo y sancionado por el alcalde hasta el mes de diciembre rebaja en intereses moratorios de las multas parqueaderos grúas de los vehículos que están inmovilizados y que tienen repleto los patios del tránsito de la ciudad de Montería Héctor Fabio Cordero lo precisó que los ciudadanos se acerquen a pagar y solucionen su problemática con el municipio y puedan hacer los trámites que correspondan y la segunda tiene que ver con esos vehículos que están abandonados estamos haciendo un descuento estamos intentando hacer un descuento de hasta el 95% hay vehículos que ya están debiendo nueve millones de pesos por estacionamiento y que ya sabemos que son mucho más costosos el valor que es pagar en un estacionamiento que lo que realmente cuesta que realmente cuesta el vehículo el funcionario de la Secretaría de Tránsito del municipio de Montería Héctor Fabio Cordero ese proyecto me hace recordar al de hace cuatro años cuando estaba aspirando Carlos Eduardo Correa y que era alcalde Marcos Daniel Pineda García que también lo presentaron a consideración del consejo de la capital del departamento de Córdoba y será el consejo de la ciudad de Montería que seguramente tendrá que hacer todo el análisis del tema y verificar ahora que es benéfico para los que tienen multas sí quitarle esa gran cantidad de multas con el tema de la grúa con el tema de la inmovilización con el tema ese del parqueadero que suma un billete bastante largo y oigan la cartera morosa que tiene la Secretaría de Tránsito del municipio de Montería noticias rápidas noticias rápidas el robo de la joyería el Oscar en el municipio de Cereté fue realizado por aproximadamente unos seis ladrones que salen de la joyería y fuera de ello esperan rápidamente sus compinches en motocicleta fue una situación rápida que quedó grabada en video y que además se está ofreciendo por parte de la empresa o mejor de la policía nacional 10 millones de pesos de recompensa por quienes entreguen información está rodando por las redes sociales el video ojalá para identificarlos y denunciarlos ante la autoridad competente más allá de el atractivo de los 10 palos que les puede entregar la policía nacional a ver si logramos bajar caso de fleteo que le corresponde a la policía metropolitana también hay que señalar que un joven falleció y desapareció en aguas del río Sinú a la altura del municipio de Cereté su padre ha estado angustiado y le ha pedido a los organismos de socorro que no cesen la búsqueda del cuerpo de su hijo una situación bastante lamentable y para finalizar un tema muy puntual ayer en la pregunta de CMI en horas de la noche del noticiero de televisión que dirige Yamida Má preguntó ¿está usted de acuerdo que Electricaribe venda sus acciones y se vaya de la región? el resultado o Azeina no puede ser más contundente si 99% no 1% que quiere más que le piquen caña ¿será que esos manes vendrán las acciones? ojalá las comprara EPM o el mismo estado que se yo no sé a ver si ensayamos con otro porque estos manes ya no tienen la piedra bola 625 ya viene Antonio Sánchez periodismo actual a las 7 invitados especiales en debate No 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 no